Bueno, el día de hoy vamos a, a ver si no hace corto, vamos a utilizar en primero una inverter chiquita, chafita, vamos a, ya la he probado, ya funciona bastante bien pero no he hecho ningún review, ahí está la cadena, ya está conectada a la tierra y pues aquí está el porta de electrodos, lo que vamos a hacer es ponerle una cadena a la puerta como si fuera de las que están en los hoteles para que nada más se abra así poquito y las mascotas en este caso puedan salir hasta sus necesidades sin que tengas el pendiente de que alguien se meta a tu casa y tú estés adentro y pues no puedas cerrar la puerta completamente, el chistecito era hacerle una incisión entre comillas y hacerle una puertita ahí abajo para que entraran y salieran, pero pues un perro es chihuahua, micro chiquito y el otro está bastante gordo o sea que tendría que romper la mitad de la puerta y no se puede, con esta abertura es más que suficiente y se le va a poner la cadenita aquí arriba para pues algo de seguridad, lo primero es analizar la puerta, es de lámina, está reforzada por dentro con cuadrado de, creo que es de un cuarto, está chiquito pero son varios no la podemos soldar aquí en la lámina, ya cometí ese error varias veces cuando empezaba a soldar y pues errores que debes de aprender algo aquí como ven los puntos están recargados hacia el cuadrado de un cuarto y no hacia la lámina ¿por qué? pues aquí ni siquiera le pusieron, aquí arriba sí, ¿por qué? porque si recargas hacia la lámina pues haces agujero ¿qué vamos a hacer? o nos agarramos de aquí abajo que es un punto muy fuerte o nos agarramos de aquí arriba que para mí es más fácil debido a mis problemas de espalda de no tener que estar agachando para poderla quitar así que pues ahí está la tierra, vamos a limpiarle poquito aquí para poderla llegar al metal y seguimos con ponerle un eslabón y al ratito le ponemos otro eslabón de este lado ¿Frá que cú mrea? ¿Dónde está? ¿Cómo vas allá en el que en el que a llenna con pinos�만 usar para poderla located le apie, ¿no? ¡Dándola y bolasas! ¡Nos Computación! ¡Dónde está! ... ... ... Y ya está. y Listo, ya se limpio ahí, porque lógicamente la pintura no conduce electricidad y no va a cerrar el circuito Y lo mismo aplica para donde puse la masa, tierra como le llames, le pegue una limpiadita para que hiciera mejor contacto Careta electrónica, pues de las baratas porque soy pobre, la prendemos Voy a dejar un poquito el celular porque no quiero sorpresas Ah, ok, me faltaba algo Ahorita estoy utilizando varilla delgada, pero no tengo ganas de estar batallando O sea que voy a poner unos 130 amperes y la potencia la dejo bastante alta Ahorita estoy utilizando varilla delgada, pero no tengo ganas de estar batallando Ese es el otro gordo, que lógicamente no va a pasar muy fácilmente Salieron bastantes chispas, lógicamente aquí se derretirá más de lo normal para que penetrara bien la soldadura Ahorita la vamos a limpiar, voy a seguir con el de aquí Y pues nomás es un eslabón de este lado o del otro lado Ahorita voy a ver de qué lado lo corto, pero seguimos Y ya está listo Y ya está listo Y ya está. 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 Y ya está.